de información y comunarios piden al gobierno boliviano un estudio ambiental para evaluar los efectos que causaría la contaminación en este sector. En todo el sector del Jusimbo de Pando, en las dos secciones, Catacora, Santiago de Machaca, estamos sufriendo, especialmente, Beringuera, que nosotros somos lugar a la orífera minera, toda esa parla está tendida a ceniza de volcán, y por lo tanto, nosotros estamos totalmente movilizados para cuidar los animales que tenemos, llama, alpaca y tantos vicuñas tenemos allá, pero nosotros la mayor parte vivimos de camélidos y por lo tanto, totalmente está en peligro. Tanto los personajes, ya han empezado con la idea de los animalitos, al mismo tiempo, personajes que también ya han sentido ese nudo en dentro de la garganta. La inmediata acción del gobierno, defensa civil, movilización y tanto, medioambiente que vayan a analizar inmediatamente. También pedimos al hermano Valdo Alverdezín, con todos los profesionales que vayan con ese tema que tienen de estudio de medioambiente, que vayan allá a estudiar cuál es el efecto que puede venir próximamente, porque va a haber defecto. Así es, totalmente, el agua almacenada que tenemos, los forrajes para pastizales, totalmente está tapado con la ceniza de volcán. Seguimos en este tema, cuatro municipios de tres provincias de La Paz se declaran en emergencia por verse afectados por el volcán. Preocupación en la población de los municipios de Santiago de Machaca, Jesús de Machaca, Catacora y Charaña de las provincias José Manuel Pando, Ingabi, Pacajes, por verse afectados con las cenizas del volcán del Perú. Por ello determinaron esos municipios declararse en estado de emergencia. Y también como Ministerio de Salud, el municipio de Santiago de Machaca colaboró con 1.500 barbijos. También el alcalde ha dejado lo que es las pastillas para que las personas, las familias puedan, porque allá en el municipio de Santiago mayormente es de los pozos que se toman, no tenemos que de un río pueda bajar el agua. Cuando ahí se pueda poner la pastilla, cosa de que también se vaya desinfectando toda la agua también. Además, el Ministerio de Educación decidió suspender por hoy el inicio de las actividades escolares en dos municipios de La Paz. Hablamos de Jesús de Machaca y Catacora, por verse afectados también con el volcán del Perú. El gobierno municipal el día de ayer, juntamente con Salud, han ya iniciado el trabajo respectivo, en todo caso entregándose una cantidad suficiente para el uso de barbijos, para el uso cotidiano, para evitar cualquier tema de problemas de infecciones respiratorias y otros. El día de hoy, lunes 22, el municipio, al igual con el personal de salud, el personal de docentes y directores, están haciendo la limpieza respectiva. Esa es la razón por la que han suspendido el 100% en estas unidades objetivas, reitero, de Catacora y de San... Recordemos que el fenómeno ocurrió entre las 9.30 y las 14 horas del viernes, cuando se empezó a oscurecer el cielo. Al principio se creía que podría ser la lluvia o nevada, pero poco tiempo después se sorprendieron cuando en realidad se trataba de una lluvia de cenizas.